Música Tras una pequeña pausa, el hockey alcalá de carreras por montaña y atletismo ha iniciado esta nueva temporada con ganas de seguir disfrutando de la competición. El club suma nuevos corredores este 2017 y estrena nueva equipación y patrocinadores que ayudarán a sufragar los gastos de esta intensa temporada. La plantilla, formada por un total de 44 atletas, sumó 84 podiums la pasada temporada.